¿Qué es la profesionalización en la provincia de Río Negro? La provincia con su debida reglamentación. A 40 años consideramos que es importante lograr una ley de colegiatura, ya que los colegios son esenciales y primordiales para las profesiones, pero no solamente para los colegiados, sino para el sistema de salud y para la comunidad. ¿Usted habló de beneficios para los profesionales y para la sociedad en general? Sí, redunda en beneficio de las dos partes. Y para los colegiados la posibilidad de formaciones accesibles y gratuitas, formaciones de posgrados, que en la enfermería es bastante complejo, ya que aquel colega que quiera hacer un posgrado, una especialidad, una maestría y demás, debe indefectiblemente viajar a Córdoba, Rosario, Buenos Aires, con altos gastos de costos. Y para la comunidad, por supuesto, es un beneficio de que nosotros podamos tener un colegio, porque podemos posicionar el cuidado de la salud desde otro ámbito y desde otro aspecto. Nosotros tenemos una mirada con respecto al proceso salud-enfermedad muy particular. No creemos fundamentalmente en que nosotros debemos trabajar sobre la enfermedad como habitualmente lo hacen los sistemas de salud, sino trabajar fundamentalmente en lo que es la salud y en estrategias como la APS, que por ahí como estrategia se ha olvidado sustancialmente, nos parece. Usted marcó distintos puntos de la realidad de la enfermería hoy en Río Negro. ¿Cuáles serían? Bueno, la realidad tiene que ver con variables de representatividad que hemos perdido en la provincia, con variables económicas. En cuanto a lo económico, la afección no solamente es para los colegas, sino para el Estado. Hablábamos de lo económico y lo que implica la formación indiscriminada y lo que le implica al Estado después la postformación, ya que aquel que se forma dentro del sistema le provoca un gasto al Estado que no lo ha puesto en consideración. Lo otro es los avances de las profesiones. La enfermería, como ustedes saben, ha nacido como una práctica empírica en todo el mundo. Los avances que ha tenido en estos últimos 50 años han sido sustanciales y nos parece que Río Negro tiene que acompañar a los cambios que se producen en Latinoamérica y en la Argentina. Usted habló de una relación de cantidad entre médicos y enfermeros. Habló de una realidad y ¿cuál sería lo ideal? Bueno, nosotros en el 2008 se lanzó un plan de desarrollo del recurso humano de enfermería viendo que es un personal o un recurso humano crítico. Se ve en la Argentina de que la relación médico-enfermero es de 4 a 1. Esto, por supuesto, hay que invertirlo. Es una ecuación a invertir. Y el plan de desarrollo que va a durar hasta el 2016 plantea llevar la ecuación de 1 a 1, que no es lo ideal. Lo ideal es dos enfermeros por cada médico. Ahora, en la Argentina se forman una cantidad indiscriminada de médicos. Y muchos egresados de los niveles medios no eligen a la enfermería como una profesión a futuro. Y esto es para analizar y pensar, ya que la enfermería debe tener una estructura que sea atrapante para quedarse a trabajar y para que aquel chico que sale del nivel medio pueda elegirla como profesión.